Estamos hablando de problemas en las axilas. Este sitio tan pequeñito de nuestro cuerpo que da tanto problema y que a veces nos da dolores de cabeza. Parece mentira que en un área tan pequeña del cuerpo puede haber tantos problemas. En el video anterior hablamos de eczemas o dermatitis y hongos en las axilas. En el video de hoy vamos a hablar de granos, la foliculitis y los golondrinos que nos pueden salir en la axila. Muy bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Como ya dije en el video anterior, la axila es un sitio de asiento de muchas glándulas, sobre todo sudoríparas, del sudor, glándulas sebáceas, pero tenemos una unidad que es el poro o la unidad pilosebácea. ¿A qué me refiero? Que la axila es una zona donde hay pelo. El pelo se desarrolla con el cambio hormonal hacia la adolescencia, no se empieza a desarrollar ese vello axilar y que nosotras las mujeres normalmente lo quitamos con la depilación. Pero independientemente del sexo y de la edad, es un sitio de asiento frecuentemente de granos, lo que nosotros llamamos foliculitis. ¿Y qué es lo que también puede ayudar a provocar estos granos en la axila, que a veces son muy dolorosos? Es el roce, por un lado, la oclusión, el hecho de tener tapada esa zona, y que podamos tener exceso de sudor y exceso de calor. Pero también, muchas veces pasa que con la depilación, con distintos métodos de depilación, el pelo o el poro en esa zona se irrita y se desarrolla una bacteria. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes de granos en la axila? Los estreptococos y los estafilococos. Estas bacterias están alrededor en la axila, perteneciente a la flora de la piel, y están como esperando alguna oportunidad para entrar. Y la depilación le da una razón de peso para entrar. Entonces la bacteria entra, y lo primero que se produce es el típico grano de pus. Vas a ver, eso se llama pústula, y es lo más común que puede pasar. Y en ese caso, a veces no molesta mucho, pero a veces es bastante doloroso. Y si multiplicamos ese granito por la cantidad de foliculo que tenemos en la axila, nos va a dar una lesión bastante molesta llena de granos. El grado máximo de alteración en la unidad pilosebácea es lo que nosotros llamamos hidrosadenitis, forúnculos, nacidos o golondrinos. Los golondrinos, llamados así, porque estos pájaros van con las alas separadas, porque la persona que padece este problema tiene tantos granos y tanta inflamación que no puede bajar el brazo, se han de tratar, porque esa persona no está cómoda con la axila así. Y no solamente por la comodidad o incomodidad, sino que tiene lesiones supurativas que pueden llegar a manchar la ropa, y es muy desagradable, no solamente cuando se solucionan esos granos, quedan manchas en la zona. Lo que se hace, lo primero que se hace ante una foliculitis, es aplicar una crema antibiótica. La crema antibiótica que a mí me gusta, ya lo sabrán si me siguen en mis vídeos. Les recuerdo también que me pueden seguir, darme un like en este vídeo, suscribirse, darle a la campanita, para que YouTube te avise cuando publico un nuevo vídeo. Si ya me conocen de otros vídeos, saben que mi crema antibiótica predilecta es el ácido fucídico. Es el de más amplio espectro, el que ataca todas las bacterias y lo hace más rápido todas las bacterias frecuentes de nuestra piel. O también pueden utilizar el antibiótico Mupirocina. Es importante que aclare que el formato de la crema tiene que ser crema y no pomada. ¿Por qué no? Porque la pomada es una crema muy gruesa, es como una cera. Y entonces tiende a no absorberse bien, teniendo en cuenta que han de ponerlo tres veces al día y la axila es una zona que suda, es una zona delicada. Entonces es importante aplicar la crema tres veces al día y que sea en crema y no pomada durante como un mínimo de 10 días. Si con estos 10 días de aplicación tres veces al día de la crema no ha sido suficiente y continúas teniendo granos, hay que tomar una pastilla por boca. Los antibióticos por boca más comunes son la amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulánico, o la doxicilina, las tetraciclinas por vía oral. Es importante decirte que una crema te la puedes poner tú, puedes ir a tu farmacia de confianza, te la pueden vender, pero cuando se trata de antibióticos orales es importante que vayas al médico porque tú puedes tener alguna incompatibilidad, alguna alergia y entonces no irte bien. Tienes que ir al médico para eso. ¿Qué pasa? Eso para una foliculitis funciona perfecto, pero ¿qué pasa si se tienen forúnculos nacidos, hidrosadenitis? A propósito de esta entidad te voy a dejar por aquí un vídeo en donde hablo específicamente de eso. No vayas de momento, luego rebobinas y vas a este vídeo que te dejaré aquí porque ahora vamos a hablar de cómo tratar estos forúnculos. Lo primero, antibióticos. Vas a tener que tomar antibióticos por vía oral. Muchas veces es necesario bajar la inflamación de la zona porque llega un momento que no es solamente en la infección sino en la inflamación y eso se puede hacer con una crema de corticoides. Una crema de hidrocortisona, por ejemplo, una crema de ácido fucídico o una fórmula magistral con una mezcla de ellas. Antibióticos por boca y llegado el caso que tuvieras mucho problema, se pueden hacer dosis bajas de isotretinoína que es una pastilla que se utiliza para todos los síndromes de oclusión folicular, para el arné, para la foliculitis de la nuca, para la hidrosadenitis o forúnculos axilares. Es importante cuidar esta zona porque la axila es una piel delicada, una piel que tiene mucho roce, así que hay que cuidarla poniendo desodorantes suaves, desodorantes que no te irriten, crema hidratante, usando ropa holgada, ropa de algodón, ropa que no te ajuste ni roce demasiado, evitando las costuras porque toda herida y todo roce en esta zona va a empeorar la situación. No dejes de ver los próximos videos que seguiremos con los problemas de la axila. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando publico un nuevo video. Y me puedes seguir en mis redes, estoy como Doctora Gloria Abad tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias por verme y no olvides de darme un like.